Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy estamos con un clima hermoso, mucho sol, a pesar de que en Holanda nos quejamos constantemente del clima porque generalmente está lloviendo y aunque llueve mucho menos que otros países, quizás de Latinoamérica como Colombia, que es el país donde llueve mucho más en el mundo, pues tenemos una lluvia constante y fastidiosa. Pero cuando sale el sol, como el día de hoy, tenemos un hermoso paisaje y disfrutamos cada rayito de sol que se presenta. He leído que en Colombia la media de precipitación es 3.240 milímetros, es decir que en Holanda no tenemos casi agua, apenas tenemos 736 milímetros cada año, pero como dije, es una lluvia constante. Que no para, tenemos todo el año un clima húmedo de al menos 79%. En fin, ¿por qué hablamos de esto el día de hoy? Porque generalmente con la lluvia las personas rehúsan a salir a comprar. En Holanda cada ciudad tiene su calle de compras, con tiendas a los lados, almacenes y bueno, con lluvia, con un clima húmedo, pues las personas no se animan a salir. Y entonces las empresas, las tiendas, vieron una oportunidad de marketing, una oportunidad de venta y decidieron vender sus productos online. Comprar online en Holanda es súper popular. De hecho, cualquier producto te los envían en menos de 24 a 32 horas. En Holanda puedes comprar cualquier cosa online. Actualmente las compras por internet son aún más populares debido a las restricciones que ha impuesto el gobierno. De hecho, ya tenemos meses con las tiendas cerradas o semicerradas porque recientemente el gobierno ha permitido las compras presenciales haciendo una cita de 20 a 40 minutos. Y esta debe hacerse al menos 4 horas antes de ir al lugar, lo cual es súper incómodo. Además, en Holanda hay muchísimas tiendas en las que se puede comprar por internet. De hecho, la primera tienda que nació en Holanda para vender ropa online fue Wetcamp, que abrió sus puertas online en 1994. Luego nace Vol.com. Vol.com surge en 1999 y es una tienda que vende todo tipo de productos. Tú puedes encontrar desde ropa hasta herramientas, tarjetas de regalo, ropa infantil, lo que desees lo puedes encontrar. Y los envíos se hacen en 24 horas. Y en 2010 nace Salando. Salando es una tienda de ropa alemana, pero es súper popular en Europa. Y bueno, yo soy una de las personas que les gusta tanto las compras en tiendas como las compras por internet. De hecho, aquí en Holanda muchas veces he tenido que comprar online porque la ropa no se ajusta a mi figura. Ya que las holandesas tienen una talla más larga de pierna y generalmente los pantalones me quedan muy grandes. Así que tengo que hacer mis compras online en el departamento Petit. Bueno, ya hablando de compras y de paquetes, yo me voy a la casa para mostrarles a ustedes. En esta semana, que es la última que nos queda antes de viajar a Canadá, que he ordenado, cuándo lo pedí y cuándo me llegó. Voy a mostrarles a ustedes tres paquetes que pedí para demostrarles a ustedes que el correo y el envío a domicilio funciona excelente. Hola, hola. Bueno, ya estoy en casa. Me fui rápidamente en bicicleta al correo porque vi que me había llegado otro paquete. Inesperadamente, porque aquí, por ejemplo, te pueden decir que tu paquete llega en tres a cuatro días hábiles, pero en general te llega en dos días o hasta 24 horas. La idea con esta política, pues quizás, es protegerse un poco de cualquier imprevisto que suceda durante el envío. Así que vamos a comenzar con los paquetes que compré, dónde lo compré y cuándo lo compré. Para empezar, tenemos a Perri Sport. Perri Sport es una tienda de productos deportivos. Venden ropa, calzado, accesorios y yo compré unos zapatos. Y lo cómico de esta compra es que aquí los niños calzan 37, o sea, mi talla de zapato. Los zapatos de niños o de jóvenes son mucho más económicos que los de adultos, especialmente los de damas. El caso es que compré estos zapatos súper, súper económicos. Son unos adidas, así que bueno, este zapato lo pedí yo el martes. Y hoy estamos grabando este video un jueves, es decir, apenas dos días llegó el paquete. Martes a las seis de la tarde y hoy llegó súper temprano en la mañana. Bueno, en segundo lugar tenemos a la súper reconocida marca internacional H&M. Y aquí se llamaría H&M. Este paquete viene en regalos para mi familia allá en Canadá. Compré un suéter para mi cuñada. Un gorrito para mi sobrina. Un vestidito para mi sobrina. Un suéter para mi hermano. Así que familia, si están viendo este video, por favor, párenlo y adelántenlo porque no quiero que vean que le estoy comprando a ustedes y que les llevo de sorpresa. Este paquete lo pedí el lunes y hoy estamos a jueves, entonces serían tres días. En tan solo tres días llegó este paquete. Y sí, era la fecha más o menos que te anunciaban en la página web. Tercer paquete es de Zara. Aquí he comprado ropa, obvio, que podemos decir de Zara, todo se conoce. He comprado un chaleco, algunos regalos para mi suegra, suegra holandesa. Y que seguramente no vamos a ver por mucho tiempo, así que le he comprado algunos detalles. Yo aquí sacando la ropa y ustedes no la están viendo. Bueno, otra blusa. He hecho un desorden porque solamente tengo una mano para usar. Y un pantalón sencillo. En Zara he comprado un lunes y me ha llegado un jueves. Es el paquete que se ha tardado un poco más dentro de todos. Sin mencionar a Sabina, Sabina es una tienda de productos de belleza española. Y estoy súper feliz porque yo la esperaba para el martes 30 de marzo. Y en realidad nosotros volamos el 31 de marzo. Así que estaba un poco preocupada de que no llegara a tiempo. Y si llegaba un día después, ¿qué iba a hacer? Pero no, llegó súper rápido. Y bueno, este paquete obvio ha tardado más porque es un paquete internacional. Viene de las Islas Canarias. Y aquí he comprado algunos productos de belleza que necesitaba antes de irme a Canadá. Porque allá sí son súper carísimos los productos europeos de belleza. Así que me los llevo. Quizás allá tengan también marcas mejores, no lo sé. Y cómo funciona el correo en Canadá? ¿Cómo funcionan las compras online? Bueno, en un futuro vamos a mostrarles a ustedes cuando estemos allá. ¿Dónde funciona mejor? ¿En Canadá o en Holanda? ¿Cuánto dura el envío? Y vamos a hacer algunas pruebas. ¿Por qué no? ¿A quién no le gusta hacer compras? ¿Dónde sea online o presencial? Bueno, y si a ustedes les ha gustado este video, espero que le den un like. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Espero que les haya gustado este video, que le den un like si les gustó. No se olviden de comentar, sugerir nuevos temas o todo lo que quieran decir. Pues inscríbanlo. Vamos a leerlos. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse a mi canal para seguir haciendo videos como estos y mejorar nuestro contenido. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Si ustedes quieren saber qué hay en este paquete, los invito a mi Instagram. Les voy a dejar el link en la descripción y con un clic pueden ir a mi Instagram. Seguramente lo verán como un post o como un highlight en mi Instagram. Así que no se lo pierdan. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!